Eduardo Berastegui agradece a Dios por Benedicto XVI. Eduardo Berastegui, actor, productor y activista pro vida mexicano, dio gracias a Dios por la vida y el legado de Benedicto XVI, a quien consideró un Papa enorme, humilde y sabio. Gracias Dios por habernos dado un Papa de su talla, enorme, humilde, sabio, bondadoso, con una extraordinaria vocación de servicio que brotaba de su amor a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres, escribió Berastegui en sus redes sociales. Gracias querido Papa Benedicto por haber sido tan claro y valiente al definir la dictadura del relativismo y alertar sobre la ideología de género, la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura, continuó Eduardo Berastegui en su mensaje. Y resaltó que Benedicto XVI fue un Papa inteligente, gran teólogo y filósofo, maestro, profesor, amante de la música, lleno de amor por todos. Dijo claramente que Jesús es la medida del verdadero humanismo. Aprendimos a quererlo, a escucharlo, a respetarlo, a seguir sus consejos, prosiguió. Padre Dios, te lo encomendamos mucho porque Él te ha amado mucho y ha trabajado por tu pueblo durante toda su vida. Dale ahora la alegría del cielo. Amén. Concluyó Berastegui.